¿Listo para un chiste? ¿Por qué mataron a Kung Fu? ¿Por qué lo confundieron? Kung Fu... ¿Por qué las focas del circo miran hacia arriba? ¿Por los focos? Lo pillo. ¿Por qué había una bañera en lo alto del ambulante? ¿Qué? Para llevar la sirena. Horrible. ¿Por qué ascendieron al espantapájaros? Vale. Porque es el mejor en su campo. Ya basta. Guarda eso. Vale, no me quedan chistes. ¿Y ahora qué? Ya no me quedan chistes.